Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Pelota al piso, la voz de las pymes. Un espacio para analizar dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política. Gustavo Lacha Lázari, junto a un equipo de profesionales, te lo cuentan por radio. Conexión abierta. Conexión abierta. Buenas tardes, volvimos a la presencialidad, le pedimos disculpas a los radioescuchas por estas dos... Tocaron dos viajes los miércoles, estamos con el compañero del amigo Lalo en el anonimato, digamos, ¿no? En las sombras. ¿Viste que hay gabinetes en las sombras? Bueno, acá está ahí Lalo en las sombras. No, en realidad tocaron dos viajes a los que yo llamo a la espalda de Argentina, anduvimos por Junín, anduvimos por otro lado más que no me acuerdo. La verdad que impresionante lo que es la Argentina. Y hoy estuve hablando, quiero contar esta experiencia, porque hoy estuve hablando con un taller mecánico acá en la Ciudad de Buenos Aires que tiene 90 años de antigüedad. Y me rememoró la idea que siempre he tenido, y yo creo que debería ser en tiempos de campaña una propuesta, de hacer una suerte de scoring vinculado a la edad de las empresas. El otro día Ledesma cumplió 115 años, 115 años, 1908, no estaba el Colón, no estaba el SubTA, no había nada de lo que conocemos, y los tiempos estaban laburando. Después, la apreciación de cada uno personal me tiene sin cuidado. Voy al dato objetivo de una empresa que está 90 años laburando en Argentina. Algo tiene que tener de ventaja o beneficio. Son 90 años pagando impuestos. Les voy a sacar algunas cuentas para que tengamos una idea. Lo que son 90 años pagando sueldos a 10 personas, que en algún momento tuvieron 50, en otro momento tuvieron 30, en otro momento tuvieron 15. Y me parece que tiene que haber alguna suerte de scoring a favor. ¿Ok? No sé qué. No se me ocurren 3 millones de cosas. Pero claramente es un tipo que por lo menos tenemos que hacer un momento, porque hoy estaba hablando, es un mecánico muy específico de cajas automáticas, acá en la calle 24 de noviembre. Y que atiende todo tipo de cajas automáticas de auto antiguo a ultramoderno. Una cosa extraordinaria. Una familia. Pero entendamos que, estoy seguro que ningún gringo, ningún alemán, se le va a poner al lado para competir, porque no quiere venir a un país que está de mente. En este país de mente están estos tipos. Entonces, eso tiene que tener un premio. No puede ser un premio que venga un inspector cada 3 meses, uno de la ciudad de Buenos Aires a romperle los pies por cualquier cosa. No, Capo. Algo tiene que tener a favor. Eso por un lado. Por otro lado, muchachos, en el medio del revoleo, siguen los bloqueos. Hoy estábamos ya no bloqueando una planta. Hoy me contaban la dificultad que tiene cuando bloqueas una planta, por ejemplo, de recepción de maíz, de trigo, de soja, que estropea para atrás todos los trabajos que hay que hacer en las labores de los campos. En un contexto que no hay agua, que hay que ir regando como se puede, que están los contratistas sacando una cosecha y tienen que terminar rápido para ir a otra, y las ventanas de cosecha son muy cortas. Son temas muy técnicos que uno no conoce, realmente toca de oído, pero es complejo como para que a algún chango se le ocurra bloquear. Hablando de bloqueos, hoy me tocó, y esto es, yo hago poca catarse y personal, podríamos hacer mucho más, pero tuve que hacer 140 kilómetros para recorrer 40, este país es el mejor del mundo. Tuve que ir a Cañuel, un poco más de la vuelta, iba a ir hacia China, porque total, viste, los chinos te aparecen por abajo, es el centro del mundo. Iba por el centro de la tierra para llegar más rápido, de hecho lo hice. ¿Por qué? Entendamos esto, un grupo de micros piden más plazo de vida útil de las unidades porque ellos quieren descontar los años de pandemia, es un tema técnico, me parece que tiene cierta racionalidad, el tipo dice, no se usó el camión, por lo tanto no se amortizó el micro, y un funcionario no los recibe. Para mí lo que me parece muy impactante, absolutamente impactante, es, cuidado señores, capaz que lo resuelven las compañías de seguro eso, y habrá compañías de seguro que te dan 10 años, otra te darán 5, otra te darán 25, si vos sos un gran cuidador del vehículo, y lo mantenés en las condiciones que lo puede revisar la misma compañía, con lo cual, capaz que a veces le pedimos, el Estado se pone a dar autorizaciones, permiso, licencias, concesiones que no las pueden ni ejercer, ni tienen tiempo ni para mirarlas, que son todos papeles que no sirven para nada, brindan cero seguridad, porque la seguridad de las rutas es el ancho de la ruta, muchachos, basta de macana con otras tupides, brindan cero seguridad, y hoy generaron un lío bárbaro. Me tocó a mí, le podría haber tocado a cualquiera, pero bueno, no es nada grave tampoco. Bueno, tenemos a un invitado, porque tenemos un día de doble pyme, pero no sé si tenemos alguno. El amigo, ahí, acá, no nos da a nadie. Bueno, hacemos un mini tema y ya los apuramos, dale. Estás escuchando y viendo a Gustavo Lazzari en Pelota al Piso, por Radio Conexión Abierta. ¡Gracias! 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 Bárbaro, listo. Ahí estábamos hablando con The Clash, qué grande. Este es un país para The Clash. The Clash es un grupo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos con Kevin Balesti. Pude conocerlo por chat, por algunos comentarios. No sé si Kevin está online, lo puedo saludar. Hola Kevin, ¿cómo te va? De Jujuy, San Salvador de Jujuy, ¿puede ser? Es así, Lacha querido, ¿cómo estás? Qué placer tener este espacio con vos. Pero el placer es mío, maestro. ¿Cómo anda? Sí, pará, déjame, yo te hago una mini presentación porque sos un emprendedor que hizo la grana del Verdi y que dijo, el que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna y el loco se mandó. Es así, contame tu laburo de emprendedor y qué hiciste en esta última elección, contame. Exactamente, yo soy abogado y tengo el estudio con el cual ejerzo y litigo. Y por otro lado tengo un comercio, un comercio familiar. Lo empezó mi abuela hace unos 20 años atrás, lo siguió laburando de vieja y ahora en los últimos años ya me sumé yo también. Y bueno, habiendo atajado penales para las pymes los últimos 6, 7 años y sobre todas las cosas en 2020 en adelante, nos metimos en política los últimos 6 meses, 3 meses y bueno, en estas elecciones pasadas de este domingo 7 de mayo, elecciones provinciales acá en Jujuy. Sí, pará, vamos por partes, porque leí tus propuestas y es increíble, usando un poco las neuronas lo mucho que se puede hacer, vos te mandaste a elecciones como diputado provincial o estoy equivocado? Sí, te comento un poco cómo viene la mano con las elecciones. Acá en Jujuy se adelantaron las elecciones y se elegía gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes y concejal. Y por otro lado, como el año pasado se sancionó una ley provincial en donde se aprobaba el pedido de reforma de la constitución provincial, se abrió una categoría que era convencional constituyente para participar en el debate de reforma. Entonces también estaba dentro del partido como convencional constituyente, como candidato a convencional constituyente. Está bien, y ahí, ¿cómo fuiste recibido? Porque es una provincia, como todas las provincias son complicadas, meter fuerzas nuevas, más sin un aparato nacional, ¿cómo fuiste recibido con las propuestas tan simples como novedosas? Como decir, loco, extendamos los plazos de habilitación de un comercio para que la vida sea más sencilla. ¿Cómo te recibió la gente? Contame eso. Y la verdad que fueron muy bien recibidas tanto por el partido, porque yo participé en un partido provincial, tiene cuatro años de vida, que hizo alianza con otro partido provincial que tenía semanas de vida en Jujuy, que era el Partido Libertario. Obviamente el Partido Libertario, los muchachos de Libertario no me conocían personalmente, pero cuando empezamos a hablar me dijeron, ah, sos liberal igual que nosotros, así que estaba muy de acuerdo con las propuestas. Y por otro lado, el partido al cual pertenezco, que es el Partido PIA, en algún momento cuando yo me incorporo, lo que le propongo es empecemos a hacer un partido que proponga sostener o levantar al sector productivo, porque es el que viene más golpeado en los últimos 10, 15, 20 años en la Argentina, y principalmente en Jujuy. Entonces, mi postura siempre fue, vamos a lo que hace falta levantar, que es el sector privado, y bueno, eran propuestas dentro de todo sencillas, y por sobre todas las cosas fácilmente realizables, o sea, sin necesidad de costo elevadísimo, donde vos con los proyectos lo podés empezar a poner en práctica, sin necesidad de proponer algo en la legislatura, porque eventualmente el Ejecutivo el día de mañana dice, che, nos caen muy bien las propuestas de este muchacho, podemos empezar a implementarlas, y no necesitan demasiado esfuerzo. Y prácticamente por lo que leí no tenían ningún tipo de costo fiscal, porque era facilitarle la vida a la gente que labura. Contame un minuto, ¿cómo es la vida de una pyme en Jujuy? Ah, bien, mira, yo creo que es tan dura como en Provincia de Buenos Aires, o como en Capital Federal, quizá tiene, lo que en Jujuy es que las distancias no son tan largas, entonces por ahí se facilita, es como que no tenés tanto padecimiento de ir de una punta a la otra. Pero después sigue siendo extremadamente duro, sobre todo porque la lectura que venía haciendo en los últimos años fue, sobre todo después de la pandemia, o sea, acá al sector se le siguió pidiendo exactamente lo mismo, en cuanto a presión fiscal, en cuanto a marco regulatorio, burocracia del Estado, no se le bajó un solo impuesto, no se le tiró un solo centro, pero sumado a eso, la coyuntura económica tampoco ayudó, entonces fue como que bánquense lo mismo de siempre, pero en aquellos esfuerzos que normalmente le pedimos, ahora le pedimos otro esfuerzo más, pero no hacemos ninguna concesión para ustedes, entonces era como que el sector privado terminó castigado por todos lados, por todos los frentes, tanto nación, provincia, municipio, y cuando la cosa se empezó a normalizar, tampoco se le dio, no sé, algún centro o algo, no sé, algún reconocimiento por haber aguantado bombazos de todos lados, entonces la idea fue principalmente esa. Yo digo que la pandemia no fue solo un virus, fue un ataque brutal a la propiedad privada, al laburo, y después cuando nos rompieron, dijeron, che, ahora no hay más pandemia, sigan pagando como si antes, pero pará que el auto está roto. Contame una cosa que yo siempre tengo una gran duda en provincias como Jujuy, porque vos escuchás al gobernador y a la política hablando, y te dicen, no, tenemos litio, tenemos grandes recursos mineros, ¿cómo baja eso a una pyme urbana? ¿O es algo que pasa y no lo ve nadie, digamos? No redunda en bienestar. ¿Y cómo está la actividad turística? Porque Jujuy es una de las provincias más lindas del universo, es directamente hermosa, y no sé si el turismo está lo suficientemente explotado. Bueno, yo, con respecto al litio, a ver, no impacta directamente sobre la pyme, sobre los comercios y los servicios, o sea, impacta en lo que es a las empresas que prestan servicios mineros, pero no todas las pymes están dentro de ese rubro o dentro de ese mercado. O sea, yo celebro que puedan haber más empresas que vengan a invertir y a explotar litio, porque obviamente hay un sector que se va a ver beneficiado. Y entre no tenerlo y tenerlo, yo prefiero tenerlo, más allá de que no tenga un vuelco directo sobre el comercio o los bienes y servicios, que generalmente ha sido la principal actividad en Jujuy. Por ahí hay como una exageración de los beneficios que tiene. O sea, sí tiene beneficios, pero, ojo, con esto no busquemos tapar la realidad de las pymes, porque el mundo pymes es algo mucho más allá de los beneficios que puede traer el litio. O sea, imagínate, las pizzerías, no todas las pizzerías van a venderle a empresas de litio, los tipos que tienen un comercio, un drag store, un negocio de ropa, esos tipos no se van a ver alcanzados por el litio. Ya estaban mucho antes del boom del litio, están ahora, siguen existiendo, y van a seguir independientemente de que el día de mañana el litio se termine o no. Entonces hay como un lado A, que es el litio, y un lado B, que es todo el otro sector de pymes que no tiene ningún tipo de beneficio directo por el litio. Sí, por ahí, no sé, bajarán de tanto en tanto algunos empleados de la mina y pasarán por tu negocio, pero no es tan notorio el progreso en ese sector por la llegada del litio. Yo creo que lo que generalmente hacen los gobiernos es, bueno, y esta gestión acá en Jujuy, es agarrarse quizá del momento de fama que está teniendo la actividad del litio como para tratar de maquillar o minimizar la crisis que está teniendo todo el sector pyme que no tiene nada que ver hoy en día con el litio. Y cómo, a ver, dame una línea, yo estuve leyendo hace bastante tiempo la reglamentación de ingresos brutos que había, y decía que prácticamente, no lo aplican, pero legalmente si vos comprabas dos paquetes de gaseosas, por la cantidad te podían retener ingresos brutos, que si es una familia que ibas a un cumpleaños de 15 o a un asado con amigos, ¿cómo es la presión fiscal? ¿Cómo se porta el gobernador hacia sus propias pymes? Mira, mira, me diste pie para algo delicioso para criticar, porque acá tenés, venimos de haber tenido 60 días de una campaña electoral furiosa en donde Jujuy prácticamente era Panamá, te hablaban de todos los beneficios y excepciones impositivas, de todas las inversiones que llegaban, pero una cosa es lo que yo te digo con la boca y otra cosa es lo que yo te demuestro con los hechos, entonces yo te puedo decir, mirá, Lacha, te amo, lo mejor que hay, pero si después no te doy una mano con, no sé, con algo... Si me partís un palo en la cabeza, tanto cariño no me tenés, es lógico. Exactamente, exactamente. Y yo le cuento a todo el mundo, porque como abogado hago pura, exclusivamente pymes, entonces, y me toca clientes que tienen restaurante, pizzería, draktor, dejando de lado la época de la pandemia, que fue la frutilla del postre, pero tipos que tienen. Bien, Ministerio de Trabajo de Nación, AFIP, Ministerio de Trabajo de Provincia, con dos direcciones, Dirección de Trabajo y Dirección de Higiene y Seguridad. Rentas Provinciales, en donde tenés decomiso, sumario administrativo con multa, y eventualmente clausura. Y aún así tenés que seguir pagando cargas sociales porque te lo impone el Código Fiscal. Después tenés Ministerio de Ambiente con las distintas direcciones y secretarías, tenés el Ministerio de la Producción con la Secretaría de Comercio e Industria, donde también te inspeccionan, también vienen con multas. Tenés juzgado contravencional por eventuales violaciones al Código Contravencional, y después viene el Ámbito Municipal, en donde tenés el Registro de Desprendedores de Vidas Alcohólicas, todo lo que es la parte de bomberos y las habilitaciones en la policía. Tenés el juzgado de falta por violaciones al Código de Falta Municipal, SUNIBRON, lo que vendría a ser Bromatología, Control Comercial y Habilitación Comercial, dos direcciones distintas, pero con un mismo fin. Control y Habilitación son dos direcciones. Es increíble, es increíble. Exactamente. Y por otro lado, no nos olvidemos que tenemos los sindicatos, o sea, con las actas de infecciones, todo lo que te piden por cargas sociales, y eventualmente, si no cumplís, van por vía de apremio. Entonces, yo cada vez que me invitan a un programa, voy por un sobrecito y empiezo a sacar todas las multas, una de color amarillo, otra de color blanco, otra de color rosa, y decir, la PYME tiene todo esto, o sea, toda la presión fiscal que impone Nación, que impone la provincia de Jujuy, que impone el municipio, todos los trámites que significan plata, y para colmo trámites que lo tenés que hacer cada seis meses, como es el REVA, eventualmente, los que más tiempo te dan, los renovás de manera anual. Entonces, ahí es donde vos decís, che, el empresario PYME, independientemente de la carga fiscal, que es muy pesada, tienen que andar pululando por todas las oficinas públicas, tanto de Nación, provincia y municipio, para ir haciendo trámites en donde uno te pide el libre deuda del otro, el otro te pide el sellado del otro, y son días, mañanas completas en donde te la pasás haciendo filas, pagando, y en muchos casos ni siquiera te vas con la habilitación, lo único que tenés es medio trámite cumplido, y tenés que ir al día siguiente. Ahora, te voy a preguntar, cuando vos en la campaña, esto lo contabas a tus eventuales votantes, ¿te costaba convencerlos que no es algo correcto, que no es algo habitual? Vos me nombraste, yo conté rápidamente, 14 instituciones, organismos, que te pisan la cabeza si no es con un impuesto o con un permiso, y que tenés que andar perdiendo mañanas y mañanas y días, que si los contás en el año debe ser por lo menos un cuarto de año fácil. ¿Tus votantes dicen si la verdad o creen que es habitual y creen que es normal? Porque yo creo que nos encontramos con ese fundamental escollo, digamos, no sé por cómo llamarlo. Sí, hay dos votantes, el tipo que era dueño de un negocio que por poco más se largaba a llorar porque me decía, che, al fin alguien, al fin hay alguien o hay uno que entiende lo que padecemos, y después la gente de a pie que por ahí te mira con un poco como diciendo, bueno, todo eso yo no lo sabía, pero creo que tampoco comprende tanto porque no está en los zapatos del tipo que labura día a día con la pyme, pero lo del sector comercial, lo primero que me dijeron, buenísimo, si esto es así, yo te voto, así, contá con mi voto, no me interesa cualquier otra cosa, o sea, esto ya para nosotros es suficiente porque nos cambiaría muchísimo el día a día, obviamente, mirá que poquito cambia mucho el día a día, esa expresión es terrible, no le estás bajando el IVA a la mitad, es algo mucho más simple, es que yo, por un lado, vos tenés la presión fiscal que yo se lo planteo a todo el mundo, a ver, hay un ámbito de vez nacional, un legislador provincial ni pincha ni corta, mucho menos un concejal que está en el Consejo Deliberante Municipal, pero mirá estas pequeñas cosas que hacen al día a día del tipo que quiere emprender y que le estás dando una bocanada de oxígeno tremenda y por lo menos le estás solucionando gran parte de los problemas que tiene, quizás los quilombos de Nación van a seguir estando y eventualmente el día de mañana si lográs ser el diputado o senador pueda tener algún impacto, pero todo lo otro que podés hacer desde el municipio por sobre todas las cosas y sobre todo entender la coyuntura económica y entender la necesidad del sector pyme el que no lo vive no lo entiende de todo y al no sufrirlo no comprendes la real magnitud de esto tener del otro lado a un sector que prácticamente no comprende lo que le hablas es durísimo porque los trámites que vas a hacer muchas veces no tienen ningún sentido a mí me tocó trabajar varios años como asesor legal del Ministerio de Ambiente y mirá transportistas de residuos peligrosos un tipo que tiene un camión tenía que tener habilitaciones de las NRT de la Agencia de Seguridad Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial los carnés de conducir de las direcciones de tránsito provinciales los carnés lo decís en plural es muy impresionante varios carnés o sea el tipo que tiene un carnés profesional tenía que tener varios carnés profesional más los seguros más los vehículos totalmente habilitados con todo lo que es la RTV y me daba la par era una cosa decir che que loco todo esto porque estos tipos que trabajan haciendo esto hace 20 años empezó el padre ahora están los hijos pudieron poner otros camiones más trabajan bien tienen un índice de siniestralidad muy escaso muy bajo todos los años arrancaban en enero o en febrero haciendo los trámites para habilitar y era tal la cantidad de papeles y tal la cantidad de burocracia de paso a paso del expediente que estaban en agosto en septiembre en octubre y recién se les estaba dando la habilitación o la resolución administrativa en donde se le aprobaban el permiso pero ese permiso era retroactivo o sea que tenía validez no es una joda tuviste permiso te dicen claro lo más gracioso de esto era que tenían tres meses en donde no estaban las oficinas del Ministerio de Ambiente y al cuarto quinto mes ya tenían que arrancar de vuelta entonces eso es un un bodrio para el empleado público que dice che esto o sea para qué lo hacemos si es todos los años lo mismo o sea hay otras cosas también donde nos deberíamos estar abocando y por tanto papelé o al pedo perdón por la expresión tenemos que estar viéndole la cara a este tipo todos los años por lo menos siete u ocho meses cuando esto debiera ser mucho más rápido o sea este tipo que viene manejando hace 20 años hacer un permiso por cinco años y eventualmente tomarte el laburo de una vez cada seis meses una vez por año verificar vos si el camión sigue estando bien o hacer un control en ruta permitime Kevin o la compañía de seguros es un poco el mini editorial fue sobre eso una empresa tiene un scoring de tiempo un tipo que cumplió 40 años ya está hermano o sea me parece que es clarísimo que tiene un track record muy a favor si contame contame una última ¿cómo sigue esto? ¿cómo seguís vos? igual ya abrimos el puente hermano estamos en Jujuy estamos hablando con Kevin Balesti emprendedor pyme abogado que fue candidato contame ¿cómo seguís? ¿cómo seguís vos? ¿y cómo crees que puede seguir la provincia? y yo a ver soy muy pesimista en mis pronósticos si bien no soy economista pero tengo cierta lectura de la economía provincial independientemente de que cambie el nombre gobernante sigue siendo el mismo partido y no creo que vayan a cambiar mucho las decisiones porque el estado va a seguir siendo muy pesado acá la provincia de Jujuy ha creado empresas del estado que vienen a competir al privado creó una empresa de paneles solares a ver contame eso porque me pasó en Catamarca que ahora voy a saludar a los muchachos de Catamarca contame eso cuando arranca junto por el cambio en diciembre de 2015 tuvieron una política dos políticas bastante discutibles primero que para mí se tomó deuda en dólares bajo la fachada de proyectos sostenibles y sustentables por un lado crearon una empresa de paneles fotovoltaicos de paneles solares para generar energía y venderse la camisa para mí es discutible porque salió más cara de lo que debía haber costado pero bueno tampoco tampoco vamos a castigarlos tanto por ese lado pero si hay otras empresas que sí están un poco más discutidas una empresa de gestión de residuos sólidos urbanos por la cual se pidió prestado en euros una empresa de cannabis para generar cannabis medicinal que también tiene una deuda en moneda extranjera de por medio y una empresa para embotellar agua o sea ya es todas estas empresas no solamente son estatales sino que le están compitiendo al privado de una manera bastante desleal y el grado más asqueroso fue esta empresa embotelladora de agua y qué carajo tiene que hacer el estado embotellando agua o sea déjalo que lo haga el privado pero bueno yo viendo que la política de la gestión actual y la que va a tomar las riendas a partir de diciembre de este año va a seguir la misma línea entiendo que la problemática de la deuda va a seguir creciendo porque estas empresas al no ganar plata porque no son empresarios no saben ganar plata lamentablemente van a tener que seguir tomando más deuda ya sean están pedaleados en el aire entonces tienen que seguir pidiendo prestado para poder seguir bancando y por otro lado esto va a seguir siendo cuando vos tenés ese tipo de política por lo general vas a mantener esta presión fiscal elevada vas a seguir comiéndole terreno al privado y lamentablemente los problemas económicos se van a seguir agudizando la falta de empleo genuino no se va a solucionar con más empresas del estado son los tipos que tienen estas pizzerías comercios dracto pollería los que si le sacamos el zapato de encima van a poder tomar tres o cuatro empleados más y por lo menos te van a empezar a cambiar la cara en cuanto a la realidad de falta de empleo y pobreza que hay en la provincia pero si siguen cosas como siguen muy difícilmente permitime dos preguntitas más te saco unos minutos dale si porque acá estás diciendo algo muy importante vos sabés que la misma situación me la contaron en catamarca los muchachos donde encuentran que el estado no solo les compite sacándole recursos mano de obra sacándole no solo lo tormenta con impuestos con regulaciones sino que se le pone a vender el mismo producto eso es una cosa medio increíble es decir pero productos básicos como el agua en catamarca me contaba uno que un intendente puso una a nivel municipal como empresa municipal me ha creado de barbaridad todo esto un criadero de pollos y el tipo no solo tiene recursos de deuda tiene digamos accede al banco al banco al banco nación mucho mejor que él sino que además le afana los proveedores una cosa pero increíble bueno acá pasa lo mismo con una empresa estatal que se llama Shuma Sociedad del Estado y es una empresa que embotella agua yo en algún momento criticándola por redes sociales los trolls y militantes me decían no pero esta empresa va a proveer agua a aquellos lugares donde el mercado no llega y en caso de catástrofes ambientales y cuando se corte el suministro de agua va a proveer agua gratis hubo una localidad que estuvo dos semanas sin agua y no recuerdo haber visto que han llevado ni dos botellas entonces todo este verso que hay de por medio de las bondades de las empresas del Estado cuando en el fondo lo que están haciendo es hacer lo mismo que hace el privado pero sin todo el costo el sacrificio el costo intelectual el esfuerzo que viene haciendo el privado hace décadas estos tipos lo hacen en seis meses en un año porque tienen camionadas de plata financiamiento internacional financiamiento y seguro que no hicieron todos los papeleríos que hace el privado mirá toman deuda y la justifican en la legislatura con un powerpoint que lo podría hacer yo en una noche tomando un mate cerrado y se presentan así y te dicen no necesitamos tomar deuda porque vamos a hacer todo esto y después cuando te das cuenta que en el corto y mediano plazo toda esa plata no se ve materializada en esas horas ahí es donde vos decís bueno muchachos paren un poco porque después como no se van a hacer cargo ustedes nos vamos a tener que hacer cargo nosotros del sector privado y ya sabemos que es algún impuesto que ponen un poquito más caro te hago una pregunta porque vos tuviste un rol que a mí me interesa bastante porque te candidateaste con propuestas desde el ámbito PYME y a mí me hace mucho esa pregunta y no tengo una buena respuesta y te pregunto si es realmente así yo creo que hay un gran divorcio entre la gestión pública normal pero no solo el gran político que no accede a nada que yo lo entiendo que yo capaz que Cristina no tenga más pali de idea de lo que te pasa a vos a mí y está bien que no tenga la más pali de idea pero hasta te digo funcionarios normales de segundo tercero y cuarta línea ¿por qué existe ese divorcio? ¿por qué? ¿por qué cuando vos hablas de estos temas tipo te mires uy loco tenés razón y no se dio cuenta que es un desastre pedir 70 permisos dos veces el documento diez veces el libre deuda o sea yo lo que entiendo es ¿por qué no hay una lógica? porque les costaría cero dejarte de joder no sé si me explico sí 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 te explicás a la perfección y es algo que yo me lo he planteado muchas veces y tengo una respuesta que me la doy a mí mismo primero porque les importa tres carajos si el sector privado y la gente puede estar mejor porque necesitan gente sumergida en la pobreza yo lo que vi estos días con la campaña fue camiones y camiones repartiendo todo tipo de mercadería o sea a la gente se va a tener pobre mal comida mal alimentada con un déficit nutricional que viene de años y lo más probable es que por desesperación te voten y te acepten cualquier cosa y por otro lado porque acá hay una dualidad hay un choque de dos líneas totalmente distintas la que pregonamos nosotros que los puestos de trabajo lo va a generar el emprendedor el empresario a través de ahorro inversión emprendimiento crecimiento y de toda una vida por lo que estos tipos pregonan que ellos son los mesías son los inmaculados los tipos que van a los elegidos que van a venir a salvar a la provincia o al país y para justificar todas esas propuestas salen y piden prestado manejan cantidades industriales de plata y toman decisiones que rompen al sector privado que violan la propiedad en pos de todo eso que prometen entonces estos tipos no van a entender nunca y si lo llegan a entender tampoco van a acceder a poder implementar eso porque sabe que se les cae el discurso vos decís vos decís que es un sostenimiento en la posición que tienen de alguna manera si porque si no se pegarían un tiro en el pie imaginate que el día de mañana digan ah si hagamos estas 3 4 cositas y el empleo se les dispara les rompe el curso de que las empresas del estado vienen a traer progreso ahí dejame hablar en teórico en el ambiente académico si fuera como decís vos y es probable estoy casi seguro que es así yo comparto me pongo en abogado del diablo en un segundo si fuera así entonces es una lucha dicotómica es ganar o morir es binario esto o son ellos nosotros no sé te lo digo así de onda es así si tal cual además todo todo este discurso de empresas del estado de crecimiento de progreso tiene algo como base que es un endeudamiento monstruoso que para la provincia anda hoy como base 1500 millones de dólares que es prácticamente el PBG de la provincia entonces si lo que la provincia genera año a año está ya endeudado es lo que vos estás debiendo afuera el tema es que tienen que mantener estructuras largo la ingenuidad la están agarrando con la pala entonces exactamente largo cuando vos te das cuenta es mantenga estos muchachos necesitan mantener el poder porque saben que han despilfarrado dinero que no era de ellos se han engolosinado en algún momento en donde el poder político lo tenían por las nubes pero en algún momento esto se acaba y los que vengan después más de uno vamos a decir che hagamos las cuentas porque acá hay algo que no cierre entonces todas estas reformas tengo creo que 5 minutos más dame una esperanza o decime cómo venís vos en términos políticos cómo te fue y cómo sigue la moto cómo vas a seguir yo te soy muy sincero los números no fueron buenos para el partido pero en lo personal lo tomo positivo yo caminaba por la calle prácticamente y me encontré con una candidatura como quien dice regalada o sea algo se dio me dijeron che querés ser candidato dije vamos me costó algo así como 40 mil o 50 mil pesos no gasté más de eso que fue el combustible que puse al auto para recorrer algunas localidades y después gente como vos que de una manera muy solidaria me dijo yo te doy un espacio en la radio y después redes sociales con lo cual mi partido el partido en el cual integro consiguió aproximadamente 14 mil votos con muy poco tiempo de militancia con muchos palos sobre un padrón de 550 mil y 600 mil votantes o sea del 100% del padrón votó el 60 y pico por ciento de 75 por ciento hubo un 18 19 por ciento que votó en blanco y nosotros para hacer piso debíamos haber sacado unos 22 mil votos números más números menos para hacer piso perdón ¿para qué? para poder ingresar uno bueno no estuviste nada lejos sí para no tener experiencia tampoco en militancia en política entonces la verdad que dije bueno para saber dónde está uno parado quizás esto me ayudó a ponerme en escena y bueno de acá para los próximos dos años tratar de mantener este mismo trabajo no hacerlo tan a las apuradas como fue en las elecciones sino tratar de trabajar de manera más dosificada pero constante y bueno seguir seguir viendo a ver qué más el tema el tema no dispersar porque me pasó no quiero extrapolar lo que vi recientemente en Catamarca ahora en dos minutos lo voy a comentar pero no dispersar el grupo de apasionados que es muy linda gente ver a la gente entusiasmada chicos jóvenes no tan jóvenes gente grande que cree que un cambio es posible entonces no perder esa mística de alguna manera después la política hace su trastada lo deja medio colgado el pincel bueno son cosas que pasan pero que esa mística siga trabajando tratar de hacerlo y yo tengo una mano para que lo haga sí la idea quizá pensando con otros referentes del partido es ver con qué otro partido poder hacer alianza más apoyo a nivel nacional porque eso también nos complica mucho que tener un referente de nación que nos pueda dar una mano y quizá también alinearnos en esa política pero bueno esto recién para 2025 todavía hay hay dos años de distancia que están muy lejos porque esto puede a ver está no digo a la vuelta de la esquina pero el tiempo pasa rápido así que trataremos de mantenernos seguir trabajando y ver de qué manera seguir buscando llevar la voz del sector privado pero sobre todas las cosas porque yo estoy convencido que en el corte mediano plazo los únicos tipos que van a poder proveer de puestos de trabajo van a ser los tipos que hoy están siendo asfixiados por los distritos de órdenes de gobierno maestro dos años a 250 a 245 días hábiles son más o menos 500 días son 500 impuestos que estamos de la próxima así que tenés para remar el sector privado no nos queda otra que seguir remándole fuerte che loco yo te felicito y te agradezco mucho esta comunicación es un puente abierto o sea que lo que pasa en Jujuy pasa en pelota al piso y vos sos el vocero avisame salimos con los tapones de punta hermano esto es un partido de fútbol así que lo que necesites es a disposición te agradezco enormemente porque un tipo como vos y un programa como el tuyo me ayuda muchísimo yo sé que sos un tipo muy escuchado muy visto muy seguido en redes sociales en los medios de hecho yo te conocía vos buscando investigando me parece un tipo extremadamente didáctico y claro sobre todo para los que no somos economistas o sea entendemos lo que es difícil de entender y de una manera muy fácil y práctica con lo cual yo te agradezco porque me he pasado horas escuchándote a vos a Manuel Adorni a Claudio Zuzgovicki con lo cual por ahí lo que no pude leer todavía lo he ido aprendiendo tomando mate y viendo YouTube maestro no hay mejor clase de finanza capo no hay mejor clase de finanza que las dos y media cuando cierra el banco tenés que andar corriendo con el último cheque ahí sos si loco gracias por los comentarios pero agenda abierta lo que necesites y todo lo que podamos hacer por las pymes en Jujuy a disposición dale estamos en contacto te llamaremos o si no llama a vos estamos ya super conectados dale muchísimas gracias por tu tiempo Gustavo gracias campeón Kevin mi amigo Kevin pará que se me fue se me fue el nombre que boludo que soy pará Kevin Ballesti sorry gracias maestro de Jujuy grande estamos hablando y bueno gracias por estar yo tengo dos minutos más señor un minuto más nada más que para comentar los viajes porque tenés razón señor Lalo estuvimos en una empresa privada en un evento cerrado en Risobacter en Junín realmente espectacular es increíble me estuve escuchando los productos que hacen lo que hacen los tipos y en un momento yo estoy en la luna hermano son palabras rarísimas lo que es la biotecnología argentina la punta que tiene argentina en eso es realmente impresionante y la semana anterior estuve como bien dijo usted en San Fernando del Valle de Catamarca con la gente del Partido Libertario ahí de la ciudad de Catamarca de 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 la provincia de Catamarca y hay una pasión de estos muchachos increíbles loco no los dejen colgados porque son unos pibes divinos es una gran cagada la política tiene cosas tan tan complejas tan difícil de entender para los que no somos tan piolas en eso pero bueno hay una gran esperanza hay mucha base productiva y lo que me me contaron en Catamarca que lo aprendí ahí es lo que contaba Kevin Kevin Balesti el estado a nivel provincial y municipal con empresas compitiendo mano a mano con los particulares pero actividades agrícolas granjas feedlot productores de pollo en este caso el tipo que se le pone a embotellar agua vemos que todos los partidos porque estos son de Cambiemos los otros son son peronistas donde le sacan recursos públicos donde le sacan los créditos los créditos estos de 40 años del Banco Nacional se los comieron todos estos amigos con una apertura con un desparpajo increíble y le sacan lo hacen con empleados públicos las plantas agrícolas no un currito del intendente que además debe haber algún que otro currín del intendente los gobernadores empresas públicas municipales yo me quedé loco de la cabeza así que bueno eso hay mucha tela para desarmar aún así Catamarca tiene sus ganas de laburar Jujuy tiene sus ganas de laburar Catamarca me decía una cosa nosotros no tenemos el turismo de Córdoba y tenemos las montañas que son el doble de alta si hay montañas de ese mil metros parece el Himalaya y los tipos apenas llegan a la ruta no tienen la hostería esto es bajar impuestos esto es regular esto es dejarse de joder porque la gente tiene el sueño de hacerlo así que bueno míster tirame un Bruce Preston Ramones lo que tengas ganas y nos vamos la próxima seguimos hablando con más pymes nos quedó colgada la charla con Mendoza la vamos a hacer la próxima charla la próxima el próximo programa y la idea es siempre conversar estar al lado del mundo empresario privado pyme emprendedor con ganas de cambiar Argentina chau gracias chau 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!